¡Abrí! ¡Venga, a ver, a ver! ¡Venga, a ver! ¡Va, va, va! ¡Lo nuestro, eh! ¡Va, va! ¡Va! ¡Va, Camila! ¡Va! ¡Aquí! ¡Se te ve el plumero ya, eh! ¡Va! ¡Va! ¡Es un reto! ¿Quién va a otra más? ¿Quién? ¿Sí, yo? ¡Sí! ¿Cómo está? ¡Sí! ¿Qué? ¡Ven! ¿Ven! ¿Se ve el plumero? ¡Ve la ura! ¡U! ¡U! ¡Apla! ¡Ven! 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 ¡Y dos de rollos! ¡Hombre! ¡Dos de rollos! ¡Uno, otro bien! ¡Cero! ¡Hacá algo, eh! ¡Está bien! ¡Ohy, otro bien! Perú, vas a coucer... ...Ves y andra a esta hora. ¡Mira, bien! ¡Ya! ¡Venga, va, va! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ahí que es! Otra lado Chavi ¡Pide, pide, pide! ¡Bien, bien! ¡La picha es! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Papá! 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 ¡Este va hacia ahí! ¡Arriba! 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 No te va, no te va. 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 No te va, no te va.